Música Se convirtió en el favorito de Centroamérica y hoy desde el corazón del valle Julián López habló sobre su nuevo video musical Yo estoy feíto pero tengo mucho pegue y las mujeres se alegran cuando ven que el feo viene A Julián López lo conocimos con el tema del verbón, con el que enloqueció a las mujeres Un joven con una propuesta musical diferente y bastante pegajosa Hoy en Zona Rosa nos da la primicia de su nuevo lanzamiento Venimos con una canción espectacular, una canción que hace aproximadamente 4 días lanzamos el video y ha sido la locura Es la historia de esos hombres que quieren vivir esa libertad cuando no tienen esta argolla Y es una cosa loca, es un video espectacular, los invito a que lo vean, la canción se llama Soltero de Verdad Julián López ha revolucionado las listas musicales, es que con su estilo marca diferencia Y lo ha posicionado como el favorito en Centroamérica Yo creo que la energía, la energía que manejamos a toda hora, el equipo de trabajo de Julián López es algo diferente A la hora de los shows, hacemos música pero vendemos shows Es el único artista de música popular que tiene los acordeonistas, hoy nos está acompañando Santi Ahorita llega Fanon, no ha alcanzado a llegar porque estamos corriendo Pero es una cosa loca, el show de Julián López es el que marca la diferencia Magia, más que todo magia en mis músicos, yo creo que tengo la bendición de compartir tarima con 11 músicos Que aparte de ser músicos son cantantes y la familiaridad que tenemos entre el grupo Hacemos que se sienta diferente y que se viva diferente en las tarimas Este hombre que no teme a decir que se queda con las dos, lleva 12 años en la música Panamá fue la catapulta para el cantante Y desde allí abrió puertas en Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, México y Colombia Julián López tiene muy claro cuál es su estilo zona rosa Es un estilo fresco, me gusta ser muy relajado, tal y como es mi personalidad Así vivo mi moda, así vivo mi frescura, trato de ser siempre Julián López Soltero de verdad es el nuevo éxito de Julián López, lo más pegado en las emisoras Levanto la copa de felicidad, yo gozo tomando, soy soltero de verdad Levanto la copa de felicidad, yo gozo tomando, soy soltero de verdad